Gracias al gobierno regional, que nos está brindando el apoyo, se ha implementado un sistema nuevo, en la cual ya la población a través de la página de internet, las páginas del mismo hospital, van a poder sacar sus citas para que no estén haciendo las colas. Bueno, de todas maneras nosotros acá en el hospital tenemos varias ventanillas, varias cajas, pero este sistema va a apoyar a muchos pacientes que están lejos para que no estén, por ejemplo, que quieren hacer con cuatro días de anticipación, para no estar viniendo acá y después regresar y después volver otro día. Entonces pueden hacerlo esto a través de internet, en la cual la página está debidamente especificada cómo es que tienen que hacer el procedimiento para separar su cita y que el día que ya vienen para acá, van a venir a la ventanilla para solamente pagar o cancelar su cita y puedan acceder al servicio. ¿Estos servicios solamente son para las personas que demandan, no para las personas que tienen seguro? Estas citas están adecuadas para todos, solo que por ahora, como recién se está empezando, por ahora se está haciendo para demanda. Lo de qué CIS se está viendo cómo, o sea, qué requisito le vamos a pedir al paciente, porque ustedes saben de que todos los pacientes CIS tienen que venir y acreditar que están asegurados, ¿no? A veces alguien puede escribir, entonces nosotros estamos esperando cuál es el plan, cómo es el flujo, todo esto, para nosotros poder determinar cómo vamos a hacer para afiliar al paciente que tiene su CIS. Entonces, de repente, tal vez nosotros lo escribimos, de acá vienen, después ellos validan su atención. Entonces, ese flujo todavía falta con respecto a los pacientes asegurados. Pero el sistema va a ser para todos. Doctor, ¿a partir de cuándo se implementaría este sistema? Este sistema ya está funcionando, ya se ha implementado. Justamente aprovechamos ahora para difundir ante la población, porque de todas maneras se implementó ya hace unas semanas atrás, pero se estaba probando para ver cuáles son las fallas y no tener problemas con la población, que tal vez a veces iban a haber algunos inconvenientes y algunos reclamos. Entonces, esperamos que se mejore esta situación para nosotros poder difundirlo gracias a ustedes. ¿Son todas las especialidades con las cuales uno puede inscribir y solicitar su CITAR? Sí, son todas, bueno, todas las especialidades que cuenta el hospital, ¿no? O sea, en la que hay debidamente, hay un profesional que esté atendiendo en esos días que el paciente quiere, su cita será reservada y atendida en la fecha que el paciente requiera. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar a la página www.hospitaldechangai.gov.pe Ustedes saben muy bien que en el Hospital de Changai hay un acceso que dice CITA MÉDICA. Una vez que le damos un clic a la CITA MÉDICA, nos va a aparecer otra ventanita, que es sencillo, en la cual nos pide los datos del paciente, de la cual nos pide los datos simples, nada más, ¿no? Tipo de documentos, le damos acá, le ponemos el DNI, el nombre completo, qué consultorio, de acuerdo a nuestra especialidad que tenemos acá, el turno, ¿no? Que desea, ¿no? El día, qué tipo de seguro, como dice el doctor, ¿no? Estamos poniendo sí, es particular SOA, le vamos a hacerlo gradualmente, le vamos a hacerlo particular, y esto es lo más importante, señores, el correo, porque esto nos va a ayudar, ¿para qué? Y el teléfono. Y también aquí vamos a poner también qué es lo que necesita, ¿no? Una especie de diagnóstico, o qué es lo que al menos se meje para poder. Una vez que ya, de acuerdo a lo que ella está pidiendo, se le va a llamar, por eso es muy importante, señores, el correo y el teléfono para poder comunicarnos con el paciente, y decirle, ¿no? Que ya tiene su cita y cuáles son los términos que se tiene que hacer para que vaya a caja y inmediatamente le dice, somos, sacamos mi cita por teléfono, ve la relación de qué paciente es, ah, ya, inmediatamente va y paga.